Dicen que tiene la luna Ojo donde no se ve Que nos mira por el día Pues por la noche no ve Y que cuando mira Que se aman dos amantes Hacen que los dos se miren Con los ojos muy brillantes Y es que la luna es muy pilla Esconde sus ojos negros En donde todos decimos La cara oscura Que nunca vemos Y nos acompaña siempre Desde el levante al poniente Dándonos la luz de luna Dando romance al ambiente Y cuando ella no está presente Las tinieblas nos envuelven La oscuridad nos inunda Y la calma nos llega muy profunda Y es que la luna es muy pilla Esconde sus ojos negros En donde todos decimos La cara oscura Que nunca vemos Solito Mi angelito Conmigo Un poquito Solito Mi angelito Conmigo Y es que la luna es muy pilla Y es que la luna es muy pilla Esconde sus ojos negros En donde todos decimos La cara oscura Que nunca vemos La luna es muy pilla La luna dicen que tiene Amores Con muchos amantes Gracias.